¿Por qué los ingenieros de G.I. como del INDRE entendieron que la prueba que ellos tenían que hacer era, porque están recibiendo la obra de la sustitución de ambas compuertas. Entonces los protocolos que ellos tienen establecidos, que para recibir la obra tenían que hacer la prueba de ambas compuertas, de la B y la C, y entendieron que los expertos en esa materia, que no era necesario hacerlo durante una hora, sino que básicamente era el tiempo que toma de subir la compuerta para que estén pendientes de no cruzar el río, de no utilizarlo en el día de hoy para lavar vehículos, para llevar a toma de agua a los animales, y sobre todo prohibido durante el día completo de hoy el uso de balnearios del Yaque del Sur.